Muy buenas y bienvenidos un día más a un reto con Xulato y vamos a continuar con Assassin's Creed 3 con nuestro amigo Desmond, retomamos ahora el papel en la América Colonial y a ver que nos depara, a ver que secretos descubrimos de los visitantes buenos, satélites y dentro vídeo Seguro que estamos en el real, muy buenas y continuamos con Assassin's Creed LOL, ya me has dejado todo loco Seguro que estamos en el mundo real Sé que creéis que estoy paranoica, pero no me quito de encima la sensación de que nos observan Es que nos observan, Juno, o alguna versión de ella ¿Crees que será una grabación? No, si puso un botón ahí, entro dentro del ánimo Seguro que creéis que estoy paranoica, pero no me quito de encima la sensación de que nos observan Xulato en plan project Es que nos observan, Juno, o alguna versión de ella Ahora mismo cuatro personas ¿Crees que será una grabación? ¿O un fantasma? ¿O quizá otra cosa? ¿Nos habla de la misma forma que le habló Minerva a Ezio? Ni idea ¿Quién sabe en qué más estarían trabajando aquí abajo? Quedan muchas salas a las que no tenemos acceso Pero, ¿y si estuviera aquí abajo literalmente? Esperando en algún sitio A un Viva ¿Viva? ¡Qué locura! ¿Entonces ella tendría como mínimo 75.000, 80.000 años? Poderosos, desde luego, pero no tanto Bajaron aquí buscando una forma de sobrevivir ¿Y si la he encontrado? ¿Te resultó raro ver a Cross? ¿Qué quieres decir? Para ti es distinto Supongo que tú no sabes lo que ocurrió Durante mucho tiempo fue importante para nosotros Oh, era su noviete Son dijo que era un agente doble Como Lucy Es distinto Ella tomó una elección Pero Cross, si has leído los archivos A Bstergo le 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 hicieron cosas terribles Sí, era su noviete ¿Rebeca? Tienes suerte Y nosotros Hay gente a la que le importamos Que cuida de nosotros Él estaba solo Y la gente en la que pensaba que podía confiar Lo utilizó ¿Lo conocías? No, pero Conocía a Hannah Sí, sí Se han puesto en posición, ¿eh? Intentó ayudarlo Ella confiaba en él Pero hubo una redada hace un año Ella se quedó atrás para que el resto pudiera escapar Intentó razonar con él Para ver si podía arreglar las cosas ¿Y qué pasó? ¿Tú qué crees que pasó? ¿Que la mató? Eso es lo que hace No sabe hacer otra cosa A veces parece que es lo único que nosotros sabemos hacer Ahí, venga, va Dale, dale Rebeca Ahora solo quiero estar sola Muy bien Con esta ya hemos terminado Por aquí nos vamos Un dedo ¡Cochinote! Ah, vale Que teníamos correo nuevo Si es verdad A ver Notas del parche Esto ya lo hemos leído Misión Las tonterías Mejora el correo electrónico Oraelo Re, re, re Desmond Miles Si no lo habías notado Estamos de mierda hasta el cuello Tu padre Bla, bla, bla Funciona No tendría que extrañarme Los impulsos eléctricos no se mueven Las hojas ocultas Este No te parece que Déjala en paz No voy a meterse en asuntos Que no te convienen Que no te conciernen Esto es interesante Vale Vamos a ver por aquí Vamos a hablar con el papa Después de meternos un puñedazo Que nos rompió la boca Y sin contar que hemos tenido Vidas extraordinarias Ya, me gustaba mi vida ordinaria No puedes huir de lo que eres Desmond Ya lo he notado Mira, es absurdo Que sigamos dándole vueltas a esto Admito Que fui un mal padre contigo Te pido perdón Lo siento Me gusta Pero es importante que entiendas Que no fue con mala intención Eres mi hijo Poner luces en la cueva Agarraos Supongo que Ya, si fuera yo Ya habría puesto luces LED Por dos lados No pensé en las consecuencias ¿Una tregua? No puedo creer que haya tardado Tanto en preguntar Pero ¿Cómo está mamá? No ha No, no, no Tu madre está bien Decidimos que era más seguro Separarnos para hacer esto Siempre pensando en lo peor Y con toda la razón ¿Podría al menos saludarla? Lo siento Es muy arriesgado Quizá cuando todo acabe Claro Cuando acabe Cuando Cuando el mundo arda Con el satisfeyer del día Ah, ya está Vale ¿Alguna vez Hemos intentado hacer las paces Con los templarios? Ese silencio A lo largo de nuestra historia Hubo algún intento Varios en realidad Pero Es imposible Porque hay diferencias existenciales Irreconciliables Si hubiera unidad Nunca sería una tregua Más bien su misión Pero al saber lo que va a pasar No tendría más sentido convencer a Vidic Llegar a un acuerdo Aunque solo sea momentáneo Estaríamos tan pendientes De no ser traicionados Que no haríamos nada Imagínatelo Somos más productivos en guerra ¿Y alguna vez hemos intentado Mandar a alguien? Hacerles lo que nos hicieron Con Lucy O con Cross Claro Pero nunca ha funcionado Mandamos a gente Que era demasiado débil Y se cambió de bando O demasiado fuerte Y fue incapaz De mantener la farsa Es que siento Que todos deseamos lo mismo Usamos las mismas palabras Pero no son más que eso Al final la diferencia Es la libertad Nosotros la buscamos Ellos la detestan ¿Alguna vez? ¡Mierda! Hemos intentado hacer las pazes Con esta radio Por alejarme un poco más de lo que he dicho En la historia hubo algún intento Varios en realidad Pero es imposible Porque hay diferencias existenciales Irreconciliables Si hubiera unidad Nunca sería una tregua Más bien su misión Pero al saber lo que va a pasar No tendría más sentido convencer a Vidic Llegar a un acuerdo Aunque solo sea momentáneo Estaríamos tan pendientes De no ser traicionados Que no haríamos nada Imagínatelo Somos más productivos en guerra ¿Y alguna vez hemos intentado Mandar a alguien? Hacerles lo que nos hicieron Con Lucy O con Cross Claro Pero nunca ha funcionado Mandamos a gente Que era demasiado débil Y se cambió de bando O demasiado fuerte Y fue incapaz De mantener la farsa Es que siento que todos deseamos lo mismo Usamos las mismas palabras Pero no son más que eso Al final la diferencia es la libertad Si es que me ha alejado Un método de él Y así la lucha nunca tendrá final No hasta que un bando desaparezca Pero eso es posible Tal vez no Nuestros dos grupos Han existido de una forma u otra Desde Bueno, desde siempre Pero las cosas pueden estar mejor Que ahora Y ya es algo Me buscaste, papá Cuando me fui Joder, sí que tienen que hablar Estos días Venga ya En serio Cada noche Buscaba tu nombre O variaciones de él Esperando algún desliz Abstergo solo te encontró antes Porque tenía mejor acceso Unos días más Y habría sido yo Bueno Ahora estoy aquí Y me alegro mucho Lucy se sentía mal Por traicionarnos Solía pensar que la conocía bien Pero está claro que me equivoqué Así que no creo que pueda responderte De añoranza no De odio Pero es que parecía tan sincera Era como si quisiera cambiar las cosas Bueno, la verdad es que cuando lo conocí Pensé lo mismo de Kross No deja de suceder una y otra vez ¿El qué? Todo Dices cosas muy raras No estoy bien No te preocupes Menos mal Empieza a plantearte volver pronto al Animus Hay que encontrar esa llave Deberíamos volver con Connor Ya estamos Ya se la ha pasado Ya se la ha pasado al padre La buena Una segura mierda Por aquí Uff Y con la visión térmica Mucho menos Joder El templo No No Esto está cerrado Me he perdido Ah, vale Es corrioba, macho Ponen cosas Ponen sitios Que no se ven una puta mierda Poned algo de luz Como ha dicho Tergu Me falta hablar con aquel pavo Pero quiero investigar primero por aquí A ver si hay algo He, 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 he Vamos a parar un momentito Si habéis llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo Acordaos que abajo tenéis el botón de suscribiros Y de continuar Y por aquí irán saliendo No sé dónde las voy a poner Por aquí por lo largo de la pantalla Salen nuestras redes sociales En Twitch En YouTube Y en Instagram Así que Bienvenidos Que estamos mucho rato juntitos Sed buenos Y continuamos Hasta ahora Uh, aquí hay algo Ahora lo miro Se construirían cuatro torres Y arrastrarían su furia a este lugar Para disiparla Incluso con nuestros conocimientos Y nuestro mayor esfuerzo Se tardaría demasiado Mil años podrían dedicarle Y las obras no estarían completas La primera torre nunca se terminó El proyecto fue abandonado Lo abandonamos Pero mientras trabajábamos en otras empresas Algunos volvieron Pensaron en automatizar el proceso El metal podría acabar Lo que la carne no pudo ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Vídeo de relleno Sí No sé, pero es que hay mucha cosa Por aquí Hay mucho mapa, tío Para Para investigar, ¿no? ¡Oh! Menos mal Que los AsaSings son de goma Vale, ahora cómo salgo yo de aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora vamos a hablar con la última personita ¡Oh, qué puta manía tiene Subirse en todos lados! ¡Salta! Muy bien Ah, Desmond, aquí estás ¿Puedo pedirte un favor? A lo mejor Cuando todo esto acabe Me gustaría retroceder aún más con el ánimos Hacerlo al máximo Será chapero Hasta los tiempos de la primera civilización ¿Tú crees que funcionará? No hubo una auténtica pérdida de fidelidad Cuando visitaste Altair Pero claro, eso fue hace mil años Y ahora Estamos hablando de retroceder 70.000 años más Claro, no me importaría Será interesante ver cómo era todo por aquel entonces ¡Estupendo! Creo que resultará muy informativo Vaya, así empezó todo ¿En qué estás metido? Repasaba un poco de vuestra historia Ya, historia Sí que os enseñan cosas raras en los Estados Unidos ¿Cómo qué? Pues tanto hablar de que es una guerra revolucionaria Y... Fue una guerra civil Bueno, no tan civil No era América contra Inglaterra Eran ingleses contra ingleses Y se puede ver claramente cómo empezó todo Una guerra provocó la otra ¿La guerra de los siete años? Exacto Se ve que la corona gastó demasiado Al intentar alejar a los franceses Acabó endeudadas Sí, tal cual ingleses contra ingleses Era civil Si los colonos los ayudarían a librarse de esa carga Crearon nuevos impuestos Era una petición razonable Aunque el parlamento no fuera... Diplomático al presentarla No es muy justo cobrar a la gente Por una guerra de la que no quiere saber nada ¿Qué? ¿Que no querían saber nada? ¿No te fijaste en George Washington y Edward Braddock? Si estaba ahí metido justo en eso Así que ahí tienes a la corona Gastando Dios sabe cuánto En darle a los colonos un sitio en el que prosperar Y en cuanto piden a cambio un poco de ayuda Mira, piensa en ello así El rey Jorge y los colonos van a cenar, ¿no? Y cuando llega la cuenta Jorge les pide que saquen la cartera Y se paguen lo suyo Lo justo Además tienes que tener en cuenta Que los ha estado invitando a ellos durante décadas Pero los colonos, qué va Insisten en que solo han tomado una ensaladita Y un vaso de agua del grifo Pero la mesa está llena de restos de chuleta Y botellas vacías de vino Entonces cuando el rey se lo hace ver ¿Qué hacen los colonos? Vuelcan la mesa y salen corriendo del restaurante Probablemente con la idea de volver luego Para quemarlo Te olvidas de la parte en la que el rey apuntó Con una pistola a los colonos Y les pidió que pagasen la cena De todos los que estaban allí Claro, curiosa interpretación Si es que sacó un arma Y no estoy seguro de que lo hiciera Seguro que fue solo después de haber intentado Treinta veces que cada uno pagase su parte Pero ¿Cómo podemos calcular la parte de cada uno? Pues con una guerra, al parecer Me pregunto cuántos otros sitios como este existen Hay docenas de ellos Por todo el mundo Y nadie ha encontrado ninguno antes que nosotros No, no estoy de acuerdo ¿Y eso? Cuando estuve en Abstergo Vidic habló de silenciar descubrimientos No hechos por los templarios Abstergo desenterró bastantes Las cosas que deben saber ¿Te arrepientes de estar en mi bando? No Solo Espero a que aplastemos de una vez a esos capullos Para poder estar muriendo en sus archivos Creo que he encontrado una pista de otra fuente de energía Luego Desmond Ahora mismo estoy en medio de algo muy importante Mira, tú considéralo la norma Y trata de seguirla Bueno, a ver Me han dicho Busca Donde meter La fuente de energía Me da un paseo por toda la sala Y no hay ningún sitio Donde metérsela Así que Ahora solo quiero estar sola A ver Paso un momento Aquí hay fórmulas Pues no ¿A quién salió? Dice Ay, yo soy el salió Yo, pobrecito de mí Con la buena persona que soy Vamos a ver si tenemos algún correo nuevo Y nos metemos para Para el ánimo No tenemos nada Vamos para el ánimo Buena suerte Desmond Son tiempos turbulentos La siempre frágil alianza entre la corona y sus súbditos se deshilacha Tras todos ellos Los templarios conspiran Manejando hilos ocultos y moviendo sus piezas La historia establece que buscan el orden mediante el control ¿Pero qué esperan cambiar aquí? ¿Quién les apoya? ¿Qué conspiraciones han urdido ya? Debo determinar todo esto Y solo preciendo a mi enemigo Podré ¿Tienes un momento? Desde luego Echa un vistazo ¿Qué es esto? Un Shen Bao O dardo de cuerda Si lo prefieres Uno de los muchos planos que nos dio Xiao Yun para... ¿Qui? Perdón Tendremos que trabajar en esto O sea, un indio Sí, amigo mío ¿Qué te trae aquí? ¿Está bien la aldea? Por ahora ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? Vinieron hombres a decir que debíamos irnos Según ellos, la tierra iba a venderse con el permiso de la confederación Mandamos un enviado, pero no escucharon ¡Debéis negaros! No podemos oponernos al gran jefe Pero también tienes razón No podemos darles nuestro hogar ¿Tienes un nombre? ¿Sabes quién es el responsable? Se llama William Johnson ¿Y dónde está Johnson? En Boston Haciendo preparativos para la venta ¿Venta? Esto es un robo Connor, cuidado Son hombres poderosos ¿Qué es lo que quieres que haga? Le hice una promesa a mi pueblo Si insistes en actuar de esta forma Busca a Sam Adams en Boston Él podrá ayudarte ¿Qué has hecho? Cuando mi pueblo va a la guerra Clavamos un hacha en un poste para indicar su comienzo Cuando todo se acaba Retiramos el hacha Podrías haber usado un árbol Hijo de puta Vamos a hacer una pausa Ahora continuamos Bueno, esto es feliz de esta hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!